Proyecto prioritario, así definió el gerente financiero de la institución Gustavo Picado, la apertura del nuevo centro de atención primaria en el Cantón Generaleño. La necesidad de descongestionar el hospital Escalante Pradilla hizo que las autoridades analicen la apertura de al menos 5 evais. Para que esos funcionen se requiere abrir unas 80 plazas. En cada centro se requiere un médico, un auxiliar de enfermería, un técnico en farmacia, un ATAP y un grupo de redes conformados por unos 5 funcionarios. La inversión para el pago de obligaciones patronales para este equipo significarían entre 250 y 300 millones de colones. Es decir, para los 5 evais, la Caja Costarricense de Seguro Social requeriría destinar entre 1.200 y 1.500 millones de colones al año. Incluye efectivamente el traslado del área de salud, que hoy está en el hospital, hacia una instalación física diferente. Pero además no es solo eso, es también pensar en creación de plazas, es pensar que eso va a incurrir en otros gastos, efectivamente con el alquiler de estas edificaciones y eso lo hemos venido hablando con la gerencia médica, la gerencia de infraestructura y la participación de nosotros como gerencia financiera. Estamos teniendo claro que es una prioridad a nivel de la región financiar el proyecto. Aparte de la inversión en plaza, la institución tendría que analizar el alquiler, posible compra o construcción del edificio donde funcionarían. Actualmente la Caja solicitó al Ministerio de Hacienda llevar a cabo un avalúo de dos edificios ubicados en San Cidro del General para determinar si alguno podría ser la sede de los evais. No son decisiones que pasen únicamente por un avalúo, hay que ver todo el proyecto y hay que valorarlo integralmente y ciertamente hay opciones de instalación y habrá que hacer los estudios para ver cuál es la que reúne las condiciones especiales que hay que entender para los servicios que nosotros damos. No es cualquier tipo de instalación, no son servicios administrativos, son servicios de salud y tiene unos serios requerimientos que se tienen que analizar para que se cumpla. Para este proyecto, indicó el jerarca, las tres gerencias financiera, infraestructura y médica están comprometidas y trabajando en equipo para que se concrete.